Vamos a ir a... a Merfago, ¿eh? Vale, eso cuando es un R está... Pero sin embargo... ¿De verdad que le tengo que explicar esto, ella? Te juro que no me lo has explicado Mentira Te lo deja para que tú demuestres la lista que eres Pues, por ejemplo, podemos hacer Fácil Pues mira Esto como si fuera un sistema, tú despejas Siempre por sustitución, despejas la X aquí X sería 1, 3, 5, menos 4 Más I Y lo sustituye aquí O al revés, ya como tú quieras Lo puedo hacer por reducción también, ¿no? Ya puedes sumar Puede sumar aquí 3X 3X sería 1 más 1, 2 0 más 3, 3 Menos 1 más 5, 4 Vale Pero ahí tienes para informarte un mollo Vale ¿Vale? Adiós ¿Qué? Y ya he sumado 2X más X, 3X Y menos I, 0 Y aquí he sumado 1 más 1, 2 0 más 3, 3 ¿Qué? Por si quería hacerlo por sustitución Pero he visto que por reducción era más fácil Y aquí sería, pues, 2 tercios 1, 4 tercios Y menos 1 Y ya despejó la I Tendría que haber despejado la I, ¿no? Y sería Pero eso hace cuando yo era joven Hace, espérate Pues 15, 20, hace 30 años No había nadie en el patio Claro, pero porque ahora hay maldad Entonces no había maldad No había... ¿Por qué? Digo No había... Por supuesto ¿Se podría haber pasado la equipada? El menos delante de la moto Sí ¿Vale? Tal vez tienen vuestra la edad Mira la edad, tienen vuestros parros Esto tienes que... Mira Gracias 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 Gracias